Tú no necesitas hacer esas cosas, Joaquín. Tú eres demasiado bueno para hacer esas cosas. Además, el consiglieri no había hecho ninguna trampa. Si fuera un lenguaje que se está hablando aquí, yo lo entendería, pero él no puede introducir un idioma que no se está hablando. A la escuela clásica lo lleva. Y qué va, dice el consiglieri. No, eso no es conmigo. ¡Buelazo! Que lo ha dejado noqueado. ¡Buelazo se molestó! Tiene que molestarse. Ahora sí, se le subió la gata a la batea. Él quería simplemente vencerlo, no avergonzarlo. ¡Uno, dos! Pero, pero, si se pone creativo, Joaquín Wilde, le pueden crear una derrota. ¡Bien fea! Impacto en el esquinero, el consiglieri viene al enganche. Ven para acá, vamos a bailar. Y sigue el bailecito. Le pasa que este pasito tuntún está favoreciendo solamente a una superestrella. El otro no baila, al otro lo bailan. Tremendo suplex bandera, precioso. Ahora sí se acabó esto. ¡Uno, dos y...! No hay tres, no hay tres, no hay tres, no hay tres, no hay tres más, sí. Mucho ímpetu de parte de Luca Crucifino. Al ras de la lona, tremendo candado al cuello. No hay salida para Wilde, no hay salida para Wilde, intentan ponerse de pie. Al abdomen, al abdomen, al abdomen, al abdomen por tercera vez. Y esta vez también al abdomen, va a parar la rodilla del consiglieri. A las cuerdas, viene con el rebote. Cuidado que se escapa, cuidado que se escapa. Levanta la pierna, volta a la cara del consiglieri. También codazo a la cara del consiglieri. ¡Eh, eh, eh! ¡Amarica la brisa! Se lanza con el cortito, lo ha tumbado, viene por más. Le repite la doce con el cortito. Ahora la patada que lo debilita ahí. ¡Gran estilo el de Wilde! Rompecaras reforzado, enganche de pierna. ¡Uno, dos y no hay tres todavía para LWO! Han estado en muy buena racha los de LWO. Selena ha estado, de verdad, poniéndose un hombre en la división femenina. ¡Muy en alto! ¡Oh, directamente la paganca del brazo buscando la rendición! ¡Buen giro para confundirlo! Ahora el tamaño y la fuerza de Luca Crucifino. Puede revertirlo después de la plana para uno, dos y casi pierde Wilde. Codazo para Fernanda con consiglieri. Viene por más lucha aérea. ¡Mortal con plancha que no llega! ¡Ahora sí rompecara con las rodillas! ¡En todo uno, dos y trrrrr! ¡Cómo rayos se escapó! ¡Cómo rayos se escapó! ¡Se le conectó las dos rodillas en el rostro! Y ahora lo está moliendo directamente con el puño. Vean el tamaño de este muchacho. Vean la condición física de este muchacho. ¡Es fuerte! ¿Qué puede más, la fuerza o la velocidad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es como para responderme la pregunta! ¡Oh, tornado de DT explosivo! Joaquin Wilde busca la diferencia. Joaquin Wilde. Joaquin Wilde. Ahora quiere volar. ¡Y de eso él sabe mucho! Puede ser todo, puede ser todo para el consiglier y Lucas Custefino. ¡Ay, hermoso Mortal y medio con plancha! ¡Uno, dos! ¡Y se lleva la victoria! ¡Aquí está el ganador! ¡Joaquin Wilde! ¡Joaquin Wilde! ¡Gran victoria para él!